Hay una reglamentación, pero si los gobernadores, por ejemplo, ayudan a convencer a los que tienen los permisos de importación de que traigan la gasolina o el diésel, está permitido, si ya existen los permisos de importación. Hoy informaron, hay que comprobarlo, que una de estas empresas que tienen permiso de importación ya está llevando combustible a Jalisco, una empresa con permiso de importación. Entonces, se puede hacer, o sea, no hay impedimento y les digo, hay permisos, pues eran como mil 400 permisos para un millón 500 mil barriles diarios, luego se cancelaron algunos, pero no porque la autoridad los haya abolido o cancelado, sino porque los que los obtuvieron ya no los renovaron. Sin embargo, los que están renovados tienen posibilidad de traer el combustible. ¿Colaboraría entonces para este desabasto? Sí. Sí, ayudaría. Las dos y luego tú. Gracias, presidente. Italia López, de Quinto Poder. Dos preguntas. En este tema del gobernador de Guanajuato, preguntarle, él decía que pedirían incentivos fiscales para enfrentar como esta parte de los gastos, más bien los costos millonarios y las pérdidas millonarias que han tenido por el abasto de la gasolina. Preguntarle si se consideraría alguna especie de plan para los estados que han sido afectados por este tema. Y también preguntarle sobre cuál sería su respuesta. Hablaba ahorita de los expresidentes. Ayer Fox le decía que lo retaba a demostrar cómo fue cómplice del huachicol diciendo que presente pruebas o que se calle porque está denigrando. Saber cuál sería su postura respecto a esta opinión de Fox de que se le denigra al ligarlo con el huachicoleo. Muchas gracias. Sí, no me meto en eso, no voy a caer en ninguna provocación de Fox. Y acerca de lo que dice el gobernador de Guanajuato, pues qué bien que está ayudando y que entre más pronto se restablezca el abasto en Guanajuato y en todo el país, mucho mejor. Pero ¿habría algún incentivo o algún plan financiero para estos estados por las pérdidas que puedan tener por lo de los problemas de la gasolina? Sí, pero ya no hay pérdidas, porque al contrario, todo lo que se robaban ya no se lo roban y queda en la hacienda pública, que es dinero de todo el pueblo.